Como siempre y como todos los sábados agradecemos al Parque de Onofrio, esta vez el Parque de Onofrio de Miraflores por auspiciar este segmento, la parte de la entrevista, la parte que siempre estás esperando, súper entretenida. Aquí hemos tenido a Carlos Álvarez, 30 años brindando sonrisas a todo este país, a todo el Perú brindando alegrías. Así que bueno, estuvimos con él, fuimos directamente hasta la oficina, yo me metí por ahí, luego averigüé, toqué puertas, todo así que hasta el final él mismo me abrió la puerta y me dijo, Eric, adelante, y así que bueno, yo perfecto, empecé a hacerle la entrevista. Nos encontramos aquí en las instalaciones de ATV, sí, bueno, para ver cómo es que se graba y todo el día de filmación aquí en el cartel del humor. Ya en breves instantes, bueno, estaremos con Carlos Álvarez en una pequeña entrevista por su 30 aniversario, así que veamos cómo se desarrolla y cómo es que graba en este programa. Ya regresamos. Anunciamos entonces que la mejor pareja de la noche es Lelo Costa y María Zavala. ¡Bien! ¡Sorprendiendo! Gracias mil a todos los que han estado apoyando este programa y esta secuencia que está dirigida y en apoyar el talento de los niños. ¡Mísimas gracias, Eduardo! Bueno, ya regresamos al próximo domingo con Chiquito Casco. ¡Mísimas gracias, Eduardo! Parte del elenco de aquí del Carte del Humor, Giovanna Balcarce, ¿cómo estás? Mi amor, bien, encantada de verte otra vez, feliz, estás viendo un poco de Chiquiticanto, es un concurso que estamos entre todos peleándonos por el primer lugar, pero más que nosotros son los niños que acompañamos Sí, claro, justo te iba a preguntar que más o menos cómo se desarrolla esta secuencia Es casi más o menos, el programa empieza a las 8 de la noche todos los domingos y casi a las 9 de la noche estamos todos, cantamos diferentes ritmos como cumbia, salsa, rock, bailando Nosotros apoyamos con lo que podemos, en mi caso yo canto y en el caso de Carlos también canta y los demás bailan o improvisan y hacen cosas, ¿no? Vestida de bota por internet Y vestida de colegial Porque canté Carmín, ¿qué crees? Carmín, canté Carmín No te queda, o sea Te la perdiste, pero canté Carmín y creo que cuando me pidan hacer canciones infantiles diré como tú ¡Dios mío! Giovanna, bueno, sabemos que estás en el top en la radio, yo te había dejado por ahí con unos puestitos menos abajo, pero ahorita estás ya arriba Súper, por Radiomar Plus 106.3 FM o puedes escucharlo radiomar.com.pe Tú sabes, tu casa, la casa de todos ustedes cuando quieran, puedes volver a entrar para hacer programas y regalarle cosas a todos tus televidentes De 9 a 12 de la noche, muchas gracias por tu tiempo, sí que te tienes que ir a cambiar rapidito Y te invito de ahí a Camerín para que veas cómo se cambian las chicas Ah, ya perfecto Vamos Ya nos vamos para allá Bueno, y después de haber estado en las instalaciones de ATV, justo en los sets, ahí detrás de cámaras Tuve que ir en la búsqueda de Carlos Álvarez Así que me metí usted, ¿sabe? Y yo siempre termino metiéndome en el lugar así exacto Di con la oficina de Carlos Álvarez Carlitos, ¿cómo está tu ida? Erick, ¿cómo te metiste? Bueno Como todo hombre que tiene que estar, pues, detrás de la noticia y algunos personajes Bueno, pues, yo contento de tenerte aquí, pues, en nuestros aposentos, acá En nuestro cubil de producción, ¿no? Bueno, esta es la oficina administrativa, tenemos la otra oficina, son tres oficinas administrativas Y el otro es el directorio, donde yo así me reúno con el elenco, el equipo de producción Y salen todas las ideas, me sale el humo en la cabeza ahí Y salen todas las locuras del cárter de los mormos, ¿no? ¿Dónde es que se desarrollan ya las ideas, los personajes? Eso me imagino que por ahí debe ser ya en casa, por ahí que viendo televisión Tú dices, este de aquí, por ahí algún gesto, algo, lo capto, lo agarro Ah, claro Una parte es aquí en las instalaciones de ATV Y la otra es ya, pues, en la casa, ¿no? Ahí donde tenemos un pequeño estudio Vamos chequeando videos, algunos audios Reproduciendo y vamos poco a poco, pues, perfeccionando el personaje, ¿no? Pero es muy importante estar siempre en la noticia, ¿no? Lo que dice el personaje La lo cual, por ejemplo, ayer estamos haciendo un eje de Maduro con Capriles Y estamos haciendo el libreto y ya estaba terminado Pero escuchamos en cable que sale Capriles diciendo Y le dice a Maduro Si ganó el bingo, que muestre el cartón Digo así Rápido, en ese momento, está a modificar De inmediato, claro, la noticia O sea, el domingo la gente dice Oye, sí, eso dijo Capriles Ese es el objetivo principal del programa, ¿no? Y ya son 30 años brindándoles a todos los peruanos sonrisas, alegrías Quizás por ahí olvidarnos de los momentos de pena, tristezas y todo Prendemos la tele, vemos a Carlos Álvarez ya 30 años 30 años, pues, claro, de artista Empezamos jóvenes, por si acaso Bueno, yo te vengo viendo más o menos hace como 10 años por ahí, ¿ah? Mentiroso No, el balance ha sido muy positivo Yo muy contento de todo el trabajo que hemos hecho durante 30 años Uy, de la época que trabajé con Aparecí, pues, entrar por ahí en La Fama Con Augusto Ferrando Tulio Losa Pasó todos los canales de televisión, ¿no? Me falta televisión, no más Y bueno, pues, este El balance ha sido muy, muy lindo No solamente hemos hecho humor Humor político Sino también, este, me ha permitido Tener tantas alegrías Junto con un equipo de producción muy grande Muy lindo, muy unido Y todo bajo la batuta de Raúl Dávila Sologastúa, que es nuestro productor y manager Bueno, productor ya desde hace muchos, muchos años Y esto acá siempre es Es como una familia Lo digo, bueno, porque Alrededor de hace más o menos unos 13, 14 años Este, tuve la oportunidad de, bueno De participar en varios de tus programas Por invitación del mismo Carlos y de Raúl Y siempre se veía la misma familia La misma gente Es siempre esa misma unión Es parte de tu confianza Del sentirte bien Así es Pero así como somos una familia Nos bromeamos Existe una gran confianza También somos conscientes de la gran responsabilidad Que tiene el programa para con nuestros televidentes, ¿no? Y por eso nosotros somos muy exigentes con Raúl Y somos muy profesionales Yo le exijo a mi equipo humano A mi grupo humano No solamente talento, ¿no? Que sean disciplinados Leales, sobre todo Y muy profesionales, ¿no? Eso creo que son ingredientes vitales Para hacer un buen producto, ¿no? Sí, es parte de, bueno Yo he podido experimentar Y ver muchas de las veces aquí La puntualidad es una cosa Pero es primordial Y sobre todo hay que ser muy rectos y todo Ah, no, claro Es como una especie de informalidad Pero a veces es organizada, ¿no? La gente piensa que de repente Ah, pues es un programa de humor Es una cosa que sí, que es el... No, todo el mundo puede improvisar Poner lo suyo en un sketch Una parodia, una satera Pero lo importante es que Que haya una estructura de trabajo, ¿no? De un orden, ¿no? Y eso es también respeto al público Y es respeto a nosotros mismos, ¿no? Divertidísima la entrevista con Carlos Álvarez Pero esa segunda parte No podían faltar los personajes Los que siempre identifican a Carlos Álvarez Yo traté de sacarle por ahí Los más representativos Vamos con la segunda parte ¿Alguna vez has contado la cantidad de personajes que has hecho? Bueno, son muchos, ¿no? Son como casi el nombre De uno de los programas anteriores Las Mil y Una, ¿no? Y es que son como mil Sí, por eso se llamaba Las Mil y Una Porque se evocaba una cifra cualquiera, ¿no? Pero bueno, nunca me he puesto a contar Pero al final y al cabo nunca hay personajes que mueren Porque los políticos resucitan, pues Como thrillers Volven a renacer de nuevo Como vampiros salen ahí de sus cajones Y vuelven a chupar la sangre a la gente Al Estado, qué sé yo Así que son muchísimos Pero a todos les tengo un gran cariño Muy especial Porque han sido creados con mucho amor, ¿no? Bueno, este programa va dirigido para chicos A partir de 11 años para arriba, ¿no? Y hay siempre por ahí algunas preguntas Que han quedado por ahí meas cuajadas, ¿no? Y me dijeron de que sí Que querían saber si es que Paolín Linlin Ya había recapacitado Y había dejado ya, bueno, ya esa onda De querer por ahí demandar a todo mundo Paolín ¿Ya? Ya no, ya no Ya sacaron las demandas Los juicios Y la cara de notarial Dios mío Dios mío Ya me arreglé con Carlitos Somos grandes amigos Y esos problemas Ya los dejamos atrás Se quedaron atrás Pero siempre bien caprichos Bien atrás y bien al fondo del archivo Pero siempre bien caprichoso tú, Paolín Sí, no, porque no me gusta que me hagan bromas Aunque no, Paolos No, sí, Paolín Es otra cosa Tú me comprendes Claro, muy comprendido Otro de los personajes Que también son buenísimos Bueno, el señor presidente Yo no estoy preocupado, señor presidente Yo no sé si es que voy a hacer servicio militar Yo tengo por ahí mis 20 y pico de años Y estoy preocupado Por supuesto que sí Usted está apto Para hacer servicio militar, voluntario, obligatorio O tiene 1.850 soles para pagar la multa Al cuartel ¿Es usted universitario? Sí Al cuartel ¿Es usted de Apacheff? Al cuartel Lo siento mucho Todos tienen que servir a la patria Así que usted está apto Para hacerle los canguros Las planchas Hacerle sapos, ranas Y maratón Y todo eso Si soy miope Y tengo pies planos Nada, le arrancamos los ojos La cosa que ustedes tengan que servir Toque de diana 5 de la mañana Todo el mundo a trabajar El solo sargento Erick Pásara Con usted Formando Y a Lenina Ay, señor presidente Otro de los personajes buenísimos son Es este de El de Bartola A mí me encanta Bueno, no, mi amor ¿Verdad? Ay, cómo te explico Delico, Eddy Tú sabes que estas cosas Mucha discriminación Porque somos Nacros No, si yo te conté racismo Mis amores Pero nos hacen tantas bromas Por ejemplo ¿Por qué los negros No pueden tomar Red Bull? Porque le salen alas Y se vuelven murciélagos Mis amores ¿Qué es esto? Pero si fuera blanco Sería angelito Pero como es negro Es murciélago Vampiro Gárgola No, mi amor No me parece Mis amores Yo ando medio preocupado Porque por ahí me decían A mí Parece que ya le cambiaron El nombre al programa Del criollo El que conduces tú Porque es el mediodía criollo Y tú sabes que después del mediodía Ya no piensan Claro No Cuidado con esa broma Yo la verdad Yo a veces Yo estoy más preocupada De salir al aire Porque cuando sale Ollanto a Nadine Ya me sacan del aire Y mi amor Lo tiene en Canal 7 Qué barbaridad O es porque soy necra Ay, Dios mío Cariños y abrazos Bueno, yo feliz de estar Siempre cantar en todo el mundo Sobre todo en Estados Unidos Porque yo tengo visa No quiero decir su nombre Pero empieza con luz Y termina en CIA ¿No? Y quién diría Me tomo una foto Yo con todos mis cajoneros Mis guitarritas Todos en fila Nos tomamos una foto Como fondo La Casa Blanca La foto parecía Un código de barra Pero fue muy tierna Para nosotros Pero parece que A la que más querían acusar Era a ti Porque negra No sé Porque se prende Por el color Mi amor No sé Basta ya Por favor Uno porque es acrílica No me parece No mi amor Padre Martín Queremos saber Si es que usted Ya aprendió la lección De que no lo estén encontrando Para ir por la costa verde Siempre con una botella de whisky Y con un amigo Por sabor Todos son mentiras Irad Todos son calumnias Son rumores Pobres Claro que si no Me parece Bueno sin embargo Yo muy feliz de verdad Porque hoy es un día Muy especial Al Estoy más que feliz Y Esta alegría Nadie la controla Uy no 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 Estamos en Horario y protección Hay menores Horario y protección Hay menores Siempre hay que usar protección Tú sabes Por si la moca Y bueno muy feliz De estar con tu programa Y pásala Pásala Y a quien Como te explico Pico Bueno Carlitos Muchas gracias Por habernos brindado Este pequeño espacio Y bueno Que no sean Estos 30 Sino que vengan Muchos muchos más Años de aniversario Ah bueno Ojalá Dios mediante Y bueno Como yo le digo A Raúl Y a toda mi gente A veces Es mejor retirarse A que te retires Y bueno Pues no sé Cuándo tiempo más pasará Pero yo feliz De estos 30 años Bueno le alejo a Dios Que me dio este don De poder ser artista Y hacer algo No solamente en mi patria Porque no solamente Se trata de hacer humor Sino que hemos hecho También obra social Mucha ayuda social Si bastante obra social Y siempre se ha visto Durante todos los años Que has estado en todos los programas Descubrir a estos niños Que te has visto En todo el país Hemos ido Lugar por lugar Y hemos rescatado Estos grandes talentos Es algo Que me cabe No me cae en el cuerpo A mi es esa gran felicidad Muchas gracias Te felicito Eric Es un lindo programa A quien Felicito a Cala de Visión Porque se va apoyando A como te explico Y con todo cariño Un abrazo Y mi corazón Para todos ustedes Gracias Muchas gracias Carlitos Y ya saben Quédense pegados Porque todavía tenemos Mucho más en el programa No se muevan Quédense ahí Quiero agradecer enormemente Al Parque Donofrio De Miraflores Por haber pasado yo Una tarde bastante bonita Aquí este sábado Sobre todo almorzando Y comiendo este rico menú Ya saben que lo encuentran En el menú De domingo a lunes De 12 del día A 3 de la tarde No te muevas Quédate ahí Porque el programa Todavía tiene mucho más Este segmento viene Gracias a Rips and Wins Las mejores alitas Y costillitas De Santa Clara Donde están ubicados En el Real Plaza De Santa Clara Vamos ya con ese segmento El momento también Que siempre esperas tú El de la música Porque yo Te doy las exclusivas Tenemos directamente Desde Negro Music A Kangri Boys Ellos mismos Nos van a presentar Su videoclip Pero voy a decirles algo Que tiene algo de particular Este videoclip El videoclip Tiene como modelo A Jonathan Maicelo Tenemos también Una pequeña entrevistita Con él Así que vámonos ya Rápidamente Con esta primera nota El videoclip Y todo junto En este momento Me encuentro con El poderoso El que representa al Perú El que saca cara Jonathan Maicelo Un saludo A toda la gente Que ve como te explico Tienen que ir para el caído Como ese biche Ha sido realmente Grato, grato Estar contigo Encontrarme En este momento Bueno Justo el día del auspicio De los chicos Kangri Boys Bueno Saludos a los Kangri Boys Que tal que le meten Dudo y parejo Con este tema pegajoso Y nada Para que te escuchalo Gracias al apoyo De televisión Y a los muchachos Hay que darle con fuerza Para que sean surgiendo Este videoclip Tiene la participación De Jonathan Maicelo Se podría decir Como modelo principal Pero entre modelos Sale peleando Claro que si Jonathan Maicelo Era una gran persona En verdad Que nos apoya Incondicionalmente A nosotros A los Kangri Boys Con hoy día El lanzamiento oficial Del Chica Atrevida ¿Chalacos ustedes Igual que Jonathan? Claro que si Somos netamente Del Callao Nosotros somos De Carmen de la Legua 100% chalacos 100% originales Tuvimos la presencia De Jonathan Maicelo Un gran boxeador La presencia también De chicas espectaculares Que nos ayudaron mucho En lo que son Las escenas sensuales Como tu lo puedes ver Si ya lo he visto Ya lo he visto Era buenísimo Si una escencia sensual Es espectaculares ¿No? Y nosotros Con la interpretación Del tema Todo salió Bien ¿En cuánto tiempo Lo grabaron? Bueno ha tomado Dos días de grabación El primer día Fue de las 8 de la mañana Hasta las 10 de la noche El segundo día Fue desde el mediodía Hasta las 2 de la mañana 3 de la mañana Por ahí Pero para que Como ustedes pueden ver El video El video está todo Bien trabajado profesionalmente Claro que si Nero Music Una gran productora Que está trabajando Con Kangri Boys Muy pronto también Se vienen los fix Con ellos Muchas sorpresas más De parte de nosotros Que ahora si salimos Con fuerza en este 2013 Ya lo saben Ya los Kangri Boys Queremos invitar a que vean Chicas atrevidas Y entren a la página También triple doble Kangri Boys Ya lo saben O síganos en Twitter También Toda la gente Está siempre de la mano Con los Kangri Boys Los originales ¿Cómo dicen? Yeah Los Kangri Boys Los reyes del party Escúchalo bien Somos los reyes Los que ponemos la fiesta En cualquier lado Ya lo saben Los reyes del party Yo Kangri Boys Ahí nos vamos Con el video Con la mano arriba Con tu mini me aniquila Chica atrevita Me tengo de medida Ya la sombra estira Toda mi gente con la mano para arriba Y para arriba y para arriba Con tu mini me aniquila Entra con mi nave Viajemos tuyo Entra con mi nave Viajemos tuyo Entra con mi nave Viajemos tuyo Tu estas frentita Quiero verte bailando Que tu estas sonando Vengo emocionando Bailé vengo llevando Como la voz del mando Como dice Como dice Como dice Chica atrevida Chica atrevida Chica atrevida Pegajosilla asesina Chica atrevida Chica atrevida Pegajosilla asesina Chica atrevida Pegajosilla asesina Se pare en las esquinas Tifoteando la avenida Callejones sin salida Bailando todo el día Esa es su vida Bailando todo el día Tu tienes babilla Pa' la core sentadilla Venga ya mi cuerpo Como chica maravilla Tú tienes babilla Tú tienes babilla Tú tienes babilla Así que vamos pa' la milla Cap Green Boys Tú me haces a mi volar Que te quiero ver suspirar Loca Elvira Vente pa' acá Prendete en el viaje espacial Tú me haces a mi volar Que te quiero ver suspirar Loca Elvira Vente pa' acá Prendete en el viaje espacial Mi Ana, mi Juana, mi Marta, mi Estefanía Lo bailan Hay una loca El tema Elvira Que le encanta El rico venero Que le encantan Lo que bailan Prende la cola Porque en esto Hay más danza Mi Ana, mi Juana, mi Marta El Estefanía Lo bailan Hay una loca El tema Elvira Que le encanta El rico venero Que le encantan Lo que danza Prende la cola Porque en esto Hay más danza Chica atrevida Me tengo de medida Ya la sombra estira Toda mi gente Con la mano para arriba Y para arriba Y para arriba Con tu mini Me aniquila Chica atrevida Me tengo de medida Ya la sombra estira Toda mi gente Con la mano para arriba Y para arriba Y para arriba Con tu mini Me aniquila Tú estás prendida Perdida Buscando la salida Porque no te comportas Como una chica fina La gente te baila La gente te sigue La gente te sigue La gente te toca Oye, ¿qué pasa? Tú eres una loca Y danza Toda la gente lo baila Aquí en la casa La gente te baila La gente te sigue La gente te sigue La gente te toca Oye, ¿qué pasa? Tú eres una loca Aquí baila en la casa La gente se sigue ¡No se trata! ¡La ronda del país! ¡Tangri Boy Family! ¡Tangri Boy! ¡Negro Music! DJ Rastra, El Taita, y DJ Juan ¡Tangri Boys! Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa ¡Tengan mi cuerpo como chico maravilla! ¡Quiero verte bailando! 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 ¡Pala arriba! ¡Quiero verte bailando! 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 Con la mano, con la mano, con la mano, toda mi gente con la mano, con la mano pa' la arriba Pa' la- pa' la arriba, pa' la arriba, pa' la riba, pa' la- pa' la arriba, pa' la arriba Chica a trevida, como chica maravilla Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Ven y danza, toda la gente lo baila aquí en la casa Los originales, Angry Boy, baby Este segmento es presentado por Rips and Wins Las mejores costillitas y alitas de Santa Clara Donde se encuentra en el Real Plaza de Santa Clara Seguimos con más música Tenemos a la agrupación B3 Y la canción Pídeme una estrella Ellos también vienen de Negro Music Producciones Vámonos ya con este video No, no, no B3 Cómo no perderme en tu sonrisa Cómo olvidar esa mirada que notiza Cómo no quererte si es que ya te quiero Si es que con tu amor Yo siento que me muero Voy a pedirle a buscar alguna que me ayude A escribir una canción Una canción de amor Voy a pedirle a alguna estrella que me guíe A conquistar tu corazón Y voy en busca de tu amor Te seguiré A donde tú vayas A hacia el norte o hacia el sur Yo siempre estaré Cuando tú caigas Porque te quiero, te quiero, te quiero Mi amor Pídeme una estrella y te la bajo Pon la luna entre tus manos Pa' que te alumbre siempre el sol Pídeme canciones y te escribo Un poema, todo un libro Que hable siempre de mi amor Pídeme una estrella y te la bajo Pon la luna entre tus manos Pa' que te alumbre siempre el sol Pídeme canciones y te escribo Un poema, todo un libro Que hable siempre de mi amor Oh, oh, oh Es que hable siempre de mi amor Oh, oh, oh Es mi amor Oh, oh, oh La vida porque Que hable siempre de mi amor Voy a cuidarte por la noche entera Y si tienes pesadillas voy a hacer que desaparezca Mi nena, mi lady, mi pretty girl Así que no lo cuides de mi mano, tómame, yo te amaré Hasta el amanecer Porque tú eres mi princesa, mi bella mujer Siempre lo haré Por ti lucharé Porque tú eres mi princesa, por siempre me ven Y te seguiré Seguiré, mi amor A donde tú vayas A donde tú vayas A hacia el norte o hacia el sur Yo siempre estaré Siempre estaré Cuando tú caigas Cuando tú caigas Porque te quiero, te quiero, te quiero, mi amor Ponme una estrella y te la bajo Ponme una luna entre tus manos Pa' que te alumbres siempre el sol Pídeme canciones y te escribo Un poema, todo un libro Que hable siempre de mi amor Ponme una estrella y te la bajo Ponme una luna entre tus manos Pa' que te alumbres siempre el sol Pídeme canciones y te escribo Un poema, todo un libro Que hable siempre de mi amor Pídeme canciones y te la bajo Pídeme canciones y te la bajo ori Aquí en Miraflores No te muevas, quédate pegado Porque el programa todavía tiene algo más Qué lástima, sí, qué lástima Siempre digo qué lástima Claro, porque la hora se pasó rapidísima Estuvimos con un programa bastante entretenido Y súper lleno Como siempre me gusta darles a ustedes Así, bien, bien recargado No se pierdan el programa de la próxima semana Porque también viene así, súper, súper full Nos vemos la próxima semana A partir de las 4 de la tarde Aquí en Visión TV El canal de Lima Este Sedúceme en la ilusión Admírame con pasión Dibújame con tu mirada sensual Háblame con discreción Enséñame la emoción Bailándose en una fiesta sin final Sedúceme en la ilusión Admírame con pasión Inténtame con tu mirada sensual ¡Gracias! ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil